Sí, Marianita, ya te puse que sí estabas. Bueno, vamos a ver el día de hoy. Primero que todo ubicamos la fecha, ¿no? Hoy queda el 26 de agosto del 2021, ¿cierto? Vamos a ubicar la meta, que dice produce textos verbales y no verbales. Profe, ¿por qué no colocas música antes de empezar? No, vamos a trabajar primero y al final colocamos la musiquita para que se despierten después de la clase. ¿Listo? Vamos a trabajar rápido para que se despierta la musiquita. Sí, Probe. ¿Listo? Entonces, lo primero es la fecha, ¿cierto? Profe, ¿cuál era la meta? Ya te digo, ya te digo que me voy a escribir en el tablero. Produce textos verbales y no verbales. Bueno, ¿qué fecha es, qué fecha es? Se me olvidó, ¿sí ven? 26, ¿cierto? 26 de agosto del 2021. 2021. La meta produce textos verbales y no verbales. No verbales y no verbales en los que tienen en cuenta aspectos dramaticales y por lo tanto. 29, ¿sí ven? 29, ¿cuál es? 29, ¿cuál es la mejora? 30, ¿cuál es la mejora? ¿Cómo te dice que se pone en cuenta? 30, ¿cuál es la mejora? 31, ¿cuál es la mejora? 32, ¿cuál es la mejora? 31, ¿cuál es la mejora? Hay unos que tienen aspectos, tienen en cuenta aspectos. Aspectos gramaticales. Y como título vamos a escribir los pronombres personales. ¿Listos? Los pronombres personales. ¿Listo? ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Ustedes saben? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? ¿Cuál es un pronombre? ¿Alguien? ¿Los pronombres verbales, profe? Los pronombres personales. O personales. 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 No, me lo puedo ver lo que está ahí atrás. Es como nuestro nombre que es personal. Como que nada, no se lo puede poner a nadie más. O nuestro apellido, profe. Profe, yo sé. A ver, ¿quién sabe? Profe. Dime. Como ellas, ellos o ella. Bien, sí, señor. Los pronombres personales son yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ellos. ¿Sí? ¿Para qué sirven los pronombres personales? Para mencionar, para nombrar a las personas. ¿Cierto? ¿Sin decir qué? ¿Sin decir el nombre? ¿Sin decir el nombre? ¿Sin decir el nombre? Exacto. El nombre. Entonces, los pronombres personales no sirven para nombrar a las personas sin decir el nombre. Entonces, son, son, son aquellas palabritas, aquellas palabras que usamos para nombrar a las personas. o las personas sin decir su nombre. ¿sin decir su nombre? ¿Sí? ¿Vamos a escribir eso para poder borrar? Profe, una pregunta sobre ahí. ¿Aquí está ticks�ando la luz, certo? Profe, una pregunta. ¿A dónde dice producen textos? ¿Qué dice? Es que no se ve bien por el bombillo. Produce textos de malas y no de males. Les voy a tomar foto y les subo a plataforma de la extra para que lo puedan abrir ahí, ¿sí? Profe. Dime. Terminé. ¿Qué es lo último que es gramaticales? ¿Qué pasa? ¿Lo último que es qué? Sí, sí, después de gramaticales. Ortográficos. Profe, terminé. Terminé. Y ortográficos. Terminé, profe. Mi amor, es un documentínico. Ahí se ve mejor. Igual les voy a tomar foto para que nos... para subirse la plataforma. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Listo, ya le subí a otra forma la foto. Dame un segundito. Entonces, la lista de pronombres es... Tenemos una lista de pronombres en singular, o sea, uno, y también tenemos una lista de pronombres en plural, o sea, dos o más de dos, ¿cierto? El singular sería... El singular sería... El singular... Pero también tenemos un grupo de pronombres en plural. El singular sería... Ellos... Ellos... Ustedes... Ustedes... Listo, ya le subí a otra forma la foto. ¿Tú, no? ¿Tú, no? Ya le subí a otra forma la foto. Pues lo subí a otra forma la foto. Acabé Terminé, profe Terminé, profe Terminé, profe ¿Listos? Yo ya he terminado ¿Puedo compartir pantalla? Cierto, bueno, igual les voy a Juntar esa foto también Para que la tengan ahí Profesor, ¿los que ya terminaron ¿Eso se pueden desconectar? ¿Cómo? Los que ya terminaron ¿Cómo? ¿Cómo se pueden desconectar? ¿Cómo se pueden desconectar? ¿Cómo se puede copiar a mi mamá? ¿Cómo se puede? Ya quedó la foto ¿Cómo se pueden desconectar? ¿Cómo se puede desconectar? Listo, ahora les voy a compartir Pantallita Y vamos a transcribir Los nombres personales Pero los vamos a transcribir Con su dibujito ¿Listo? Con dibujito Se los voy a compartir Para que hagamos el dibujito Bien bonito ¡Ah! ¡Ay, sí! Listo Vamos a ver No sé si fue el mismo ejemplo Que vi en Google ¿Listo? ¿Ya lo estamos viendo? ¿Sí? Pero no se lo hacemos Pero no se lo hacemos Listo Ahora nos disponemos A hacer estos pronombres Que son los mismos pronombres Que están allá Pero entonces ahora Los vamos a hacer Con su respectivo dibujito Entonces yo Tú Él O ella Y los de plural Entonces Acá dice vosotras Y vosotros ¿Cierto? Lo vamos a copiar Pero este Vosotros Es lo mismo que si decimos En este momento Ustedes Lo que pasa es que es una palabra Que utilizaban Un producto que se utilizaba Hace mucho tiempo Pero con el pasar del tiempo Han dejado de De darle uso A ese pronombre Y ahora Lo han reemplazado Por el Ustedes Pero este También existe ¿Listo? Toda la Esos dibujitos Todo el mundo Trabajando En silencio Juiciosos ¿Pero todo el dibujo? ¿O qué podemos hacer para el dibujo? ¿Un emoji? No te escuches Espera ¿Señor? ¿Qué es? ¿Tocas Cierto A la persona O podemos hacer Un emoji? Ah No Pero pues es que toca Con el muñequito Para que señales Porque el emoji Nos señala ¿Cómo lo señalas? Con un dedito Con un dedito No Hazme los muñequitos Como tú puedas Pero así Completí con el niño Y la niña Profesor ¿Seguimos el pintu Pro Pro Nombres Personales? Sí Señorita Le podemos hacer Un cuadrito Y todo lo que quieran Así No sé Lo pueden hacer Grande En la hoja Y le ponemos Una margen Le decoramos Bien bonito Vamos a poner Buscarle algo bonito A esto acá A ver Con colores Un colores Vamos a poner Estos que son Como pajaritos No Uno más lindo Mariquitas Ay Miren Mariquitas Qué más bonito Y con Estrellas Pasan Listo Profe ¿Qué te pueden hacer? No estaría Con estrellas ¿Cómo, Julián? No estaría Con estrellas Juli No te entiendo Absolutamente Nada Lo que dices Preguntarle No te entiendo Mi amor Tienes que escribir Todo lo que está Ahí en la hoja Transcriber Pronomes Personales Todo eso Bueno Acá les voy a explicar Algo Existen Unas formas De llamar A la gente En Primera persona Segunda persona O tercera persona ¿Cierto? Entonces Cuando Un momentico Atención Yo les explico Primero eso ¿Listo? Cuando nosotros Hablamos De Algo Personal Algo Mío Entonces Si yo hablo De mí Yo digo Yo soy Profesora Estoy hablando De Primera persona ¿Cierto? Si yo le digo A Isabela Isabela Tienes unos ojos Lindos Es Segunda persona Le estoy hablando A la segunda persona Pero si yo estoy hablando Pero si yo estoy hablando Con Isabela Y yo digo Isabela Imagínate que Samuel Está escribiendo Muy juicioso Eso es en tercera persona Porque estoy hablando Del otro ¿Listo? Entonces En primera persona Cuando hablo De mí En segunda persona Cuando me dirijo Al otro Y en tercera persona Cuando estoy hablando De otra persona Que Al diferente Que no está Que está a un lado Que No le estoy hablando A él Si le estoy hablando De él ¿Listo? Entonces Yo Primera persona Tú Segunda persona Él Ella Ellos Ellas Tercera persona ¿Listos? Ahora sí Les comparto Para que escriban Señora Emily Es que yo escribo Y lo demás Pero Que Mi amor No te escucho Que Que Tenemos que escribir Todo Lo que está En plataforma En plataforma Hay dos fotos Que son Esta Y la que escribimos Antes de esta Entonces tienes que Escribirla en el cuaderno Lo último Que vamos a hacer Es esto Que yo estoy presentando Que voy a presentar En pantalla Para que ustedes Lo transcriban ¿Listo? 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 Lo transcribí Mira cómo me están quedando Mis dibujitos ¿Listo? ¿Listo? Más de las ¿Listo? ¿Listo? Listo? Porque ¿Listo? Listo? ¿Listo? ¿Listo? Gracias. 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 te entendí. Que no puedo hacer los dibujos. ¿Cómo que no? Tú sí puedes, si tú eres superpilo. ¿Cómo me vas a decir que no puedes? Tú puedes hacer todo lo que te pongas en la cabecita que quieres hacer. Muéstrame qué has hecho, Lian. Sí, no tienen que quedar igualitos, ¿no? Acuérdense que, acuérdense que sus dibujos, pues, son de internet, no tienen que quedarnos así, súper exactos, ¿no? No. Pero sí, parece que es evidencia que estamos señalando el yo, que es la persona que se está señalando al niño. Tú, que es la segunda persona que está señalando al otro. Y en tercera persona, el día que está señalando a la tercera persona. En mi plataforma vas a encontrar dos fotos. La primera que tienes que escribir es la que tiene la fecha y donde está el concepto de lo que son los pronombres personales. ¿Listos, Rami? La segunda foto es esta misma que estás viendo acá en el tablero, que es la de los pronombres. Y lo tercero que tienes que hacer es lo que está aquí en plataforma. Lo que está ahí en, perdón, en la pantallita. Ah, o sea, o sea, han trabajado solo tres guías. Tres hojitas, sí. Entonces, busca la primera que es donde encuentras la meta, que está en plataforma. Abre plataforma y buscas la, buscas la, ¿qué? La foto. Bueno. Y lo has escrito. Bueno, gracias. Bueno, de nada. Bueno, gracias. Mira, profe, cómo me van quedando mis dibujos. Solo me faltan vosotros y ellos. Ajá. Oye, están muy bonitos. Muy bien. Listo. Todos tienen que dibujar y colorear, ¿no? No se les olvide que debemos colorear. No se les olvide quebrarte. Sí. 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 dibujitos como vosotros? Ahí puedes escribir vosotros o puedes escribir ustedes. No, pero vos. ¿Qué? Si puedo hacer sirenas en eso. ¿Sirenas? ¿O no? Sí, sí, lo importante. Lo importante es que estén señalando a quien corresponde. ¿Sí? 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 ¿Cómo me quedaron los dibujos? Bien, ahí están bien bonitos. Ahora falta que los colorees, pero tienes que escribirle, ahí te falta escribirles, ¿no? Escribirles arriba lo que está arriba. O sea, esto, 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 nosotros, nosotros, ellos. Tienen que escribir que en primera persona esto, segunda persona este y tercera persona este. Entonces, primera persona yo y nosotros. Segunda persona tú y vosotros o ustedes. Tercera persona él o ella y ellos o ellas. ¿Ah? ¿Te entendí? No, profe, es que la había levantado ahorita que es... No entendí nada. Profesor, mira, ya resolvimos, ya hice todos los dibujitos. De yo, tú, él. Sí. ¡Bien! Vale. ¡Bien! Emilia, apague el micrófono. Ay, perdón. Profe, me falta una última cosa por colorear y ya termino. ¿Me puedes conectar, profe? Profe. No nos vamos a desconectar hasta la hora que termine la clase. ¿Listo? Entonces ya, se acabó el tema de que yo le hago rápido y ya me voy a desconectar y me puedo desconectar. Eso ya no va a pasar más. ¿Listo? ¿Michel? ¿Michel Zamudio? ¿Michel Dayana Zamudio? Buenas. ¿Michel? ¿Michel? ¿Será que él está? ¿Michel? ¡Cuál amor! ¿Mi amor, por qué no prendes la cámara? ¿Qué? Yo creo que... ¿Prende la cámara, Nena? Internet está muy malo. Internet está malo. Bueno, ¿en qué vas? ¿Ya hiciste los dibujos? ¿Dónde vas? Sí, pero a mí sí la persona está... ¿Cómo, hermosa? No te entendí. Ya la estoy haciendo, profe. Ok, acuérdate que tienes que decolorearlos y todo eso. La estoy haciendo, profe. ¿Listo, Nena? Bueno, pues, continúo. ¿Profe, te puedo mostrar cómo está quedando? Ya, dame un segundito. Yo debo de fijar esta muñeca. A ver, van levantando la manita y yo voy poniendo, llamando a los que van levantando la manita para que me muestren. ¿Listo? Profe, una cosa. ¿Y no se la posee en nosotros por colocar dos en vez de tres? Lo que pasa es que Julián, Felipe, no me ha querido entender que debe levantar la mano y esperar a que le demos la palabra para hablar. Entonces, están hablando muchos a la vez. Y entonces, pues, así es. Es que yo no tengo la oportunidad de levantar la mano. ¿Es que qué, Julián? No tengo la oportunidad de levantar la mano. No tienes la opción de levantar la mano. Entonces, tú levantas la mano así, que yo te estoy viendo. O me escribes en el chat y yo estoy pendiente. Pero no porque no puedes levantar la manita porque no tienes la opción que, de hecho, debemos buscar porque todos deben tener esa opción. ¿Quiere decir que tú quieres interrumpir cuando tus compañeros estén hablando? O que tú puedes hablar en cualquier momento porque tienes que respetar el turno de tus compañeros. Por ejemplo, Ian Sebastián Cerva hace pero rato totote que tiene la manita levantada. Pero como yo estaba hablando con Michelle, entonces, pues, no le doy la palabra ni a Ian, ni a Isabela, ni a Mariana. ¿Listo? Entonces, debes esperar a que tus compañeritos que levantaron la mano primero que tú respondan. Además, tú participas bastante. ¿Listo? Bueno, vamos a ver quiénes tienen la manita levantada de primeras. Isabela Rodríguez. Creo que cuando acabemos a la segunda hora podremos ver toda la película que nos queda. Sí, ahorita que terminemos de hacer esto, les doy un espacito pequeñito y pegamos un pedacito de la peli. Pero tienen que terminar todos. Isabela Liscano. Isabela Liscano. Señora, profesor. Tienes la manita levantada, cuéntame. Perdón, profesor, se me quedó arriba. Ah, ok. ¿Kately? ¿No ves que te quería mostrar cómo está quedando? Mi amor, te están quedando súper lindos. Solo faltan colores y ya. ¿Por qué, profe? Alejandro Rodríguez. Profe, ahora ya no me dices conejo, conejo. Menos mal. Profe, ¿qué es que te puedo mostrar cómo? ¿Cómo? ¿Qué es que te puedo mostrar cómo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Vámonos? Eso, muy bien. Listo. Ahora sí, Juli. No iba a decir nada, profesor, no era para... No iba a decir nada, profesor, no era para que sepas que yo te vine aquí. Amor, ya no sé, yo no sé si es, o sea, si es como estás ubicado o es que estás como acostado. Siéntate derechito, porfa. Porque es que cuando hablas, se parece que te hubieras metido por allá, no sé, en la hoja, en la hoja, en la hoja. Entonces, siéntate derechito, porfis. Eso, ahora sí, háblame sin que nada esté ahí enfrente a tu boquita. Solo ahora para que sepas que ya terminé. Muéstrame. ¿Y le escribiste todo? Listo. Bien, amor. Ajá. Ok. Samuel Bernal. Mira, profesora, puedo dejar pelo del cuaderno. Ya lo coloreé. Con colores, listo. Muy bien, te quedó muy bonito, sí, señor. Ahora, ¿quién sigue? Mariana, señora. Yo creo que te iba a decir que en la mitad, en los dibujitos de la mitad. En la mitad de plural, donde dice, vosotros más, sí va a decir, provee que sí. El niño está señalando a las tres personas, entonces, que sí, en vez de tres personas, puedo hacer dos. Sí, 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 puedes hacer dos, no hay problema. Ah, ok, profesor, gracias. Listo. Bueno, ¿el que va terminando? Mira que, mira que yo ya voy en el tercer dibujo de sí. ¿Le ponemos una infracción a él, que no levantó la manita antes de pedir la palabra, para pedir la palabra? Sammy, acuérdate que levantas la mano y esperas a que el profe te dé la palabra, ¿listo? Señora, háblame, que no escuche lo que dijiste. Ok, ya voy en la tercera de singular. Ay, profe, y en la otra que, en la guía, como que, porque yo escribí, yo no escribí primero los que dicen los pronombres. Entonces, el título, si no escribí de una vez, singular, plural, yo, tú, él, ella, me escribí al revés. Bueno. Listo, chicos. Sebastián, Cerna, muéstrame cómo vas, por favor. ¿A qué profe, a qué profe, a qué profe, los dibujos de verdad, no los sé cómo se hace? ¿No has empezado a hacer los dibujos? Muéstrame en qué vas. Ay, guía, préndeme la cámara, por favor. Acá intentaba no hacerme. ¿Listo? Muéstrame. Vamos, bájalo, bájalo. Ya, ya es hora. Ya les voy a, ya casi les voy a poner la película. Entonces, agilicemos un poquito. Profe, yo, ya, yo los estoy coloreando. Ay, yo, ¿no has levantado la manita que pasó? Muéstrame. ¿En qué vas a hacer? Coloreando los trofes. Uy, pero eso es puro. Ajá. Me la prendo rato. Listo. Mira, profe. Listo, mi vida, sí, señor. ¿Le escribiste todo lo que había que escribir? Sí, profe, con el numerito y todo. Vaya, mi vida. Señor, muy bien. Vamos, Bela, que nos colocas en el fundador. O sea, la... No, la coneja. No, la coneja, profe, la coneja de la policía. ¿Te acuerdas? No, no, espérate. Sí te escucho, pero se te oye. Profe, ¿ahora sí? Ahora sí. Profe, ¿puedes colocar la coneja policía? Que a mí nos gustó. ¿La película de qué? La coneja policía, Sotropia. Ah, ok, 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 ya. Bueno, ahorita miramos a ver cuánto lo que vamos. No, profe, yo quiero seguir viendo la que se hagan viendo la otra vez. Sí, Sotropia, profe. Sí, sí, sí. ¿Profe? ¿Profe? No, no, no. ¿Profe? 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 No, toca ver una que nos guste a todos. ¿Cuál es la de la coneja policía? Profe, en vosotros y ellos, en menos de hacerlo, en ellos, en los dos niños están mirando a las dos niñas y al niño puedo hacer dos, uno y una niña y se lo meten niños y añaden. Acá puede ser de dos, en el de vosotras pueden hacer dos, en vez de tres, dos. Dos, ok. Y en los dos, porque si hacen uno, ya quedaría en primera persona. ¿Listo? ¿Cuál entró? ¿Profe? ¿Profe, te gusta colocar esas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Ok. ¡Trofé! ¡Trofé! Dime Eso, muy bien Te quedaron muy lindos esos dibujitos A ver, yo veo quién me falta por levantar la mano Para poder ponerles Ya nos va a acabar el tiempo Para ponerles 15 de pelis Profe, lo que estás proyectando va a estar en la plata Profe, lo que estás proyectando va a estar en la plata Ahorita se las subo Ahorita le tomo una foto y se las subo Para ponerle muejo Ahorita le tomo una foto Ahorita le tomo una foto Ahorita le tomo una foto Y al週 Ahorita le tomo una foto Y ancho Y ancho Son Gracias. Profe, he terminado. Profe, he terminado. Listo, vamos levantando manitas quienes ya han terminado. Profe, he terminado. Profe, he terminado. La Navidad de los perros, perros de Navidad. Los nueve perritos de Navidad. Los nueve perritos de Navidad. Profe, quedamos como en la mitad. Ya vamos para el chico. Ya les muestro y ahí miramos a ver dónde quedas. ¿Estás listo? Con las correcciones instantáneas, escribes y errores. Y tus mensajes son ideales y concisos. Más de 20 millones de personas. Ahí está donde quedamos. Profe, me estás compartiendo. Ya, me voy a compartir en la plataforma también la imagen que estábamos haciendo ahorita. ¿Listo? Profe, yo quería hacer un tema más como si aquí se la dejó. Terminé. Terminé. ¡Ah, qué buena forma de matar a las pulgas! ¡Ah, qué buena forma de matar a las pulgas! ¡Ah, qué buena forma de matar a las pulgas! Estas cosas suavecitas Se llaman camas, Chester Jamás me voy a levantar Oye, no será necesario Si estos hombrecitos verdes nos traen todo hasta aquí Qué bueno que pedí uno enorme Es mejor que comer de la basura, ¿verdad? Mucho mejor Vamos, perro inútil Mi pez de hogar lo haría mejor Claro que no tengo ningún pez dorado Y él no tiene que saberlo ¡Rápido! ¡Rápido! Pierre continuaba impulsado por la fuerza de la ambición ¡Lo logré! Ah, sí, jefe, lo lograste Frenchy no tuvo nada que ver, eso sí que no Ahora ya estaban a su alcance La fama y la fortuna pronto serían de él ¡Deprisa! ¡Ya casi está lista! Para los duendes el tiempo se terminaba Y no había un segundo que perder Falta una hora para el despegue Hay que cargar el trineo ¡Pronto! ¡Ya está! ¡El último! Almesán, es hora de traer a los renos Digo, perros Justo en ese momento algo más estaba sucediendo ¡Claro! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Agnes-An fue por los perros. Pero no había ningún perro en ese lugar. Muy bien, amigos. Agnes-An. ¡No! ¡Rápido, perro! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Mi futuro me espera! ¡Fija rumbo a las vegas! ¡Cuando por fin las cosas no salían bien, nos pasa esto! ¡Ánimo, amigos! Snowplow y yo no hemos estado en ningún problema del que no hayamos salido. ¿O no, Snowplow? ¡Claro, amigo! ¡Claro! ¿Y ahora dónde iremos? ¿Iremos a casa, McGregor? ¿Iremos a casa? Ahora sí, por fin iremos a casa, McGregor. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Los hice trabajar mucho? Mire, señor Boss, ¿y si le enseñamos a volar a unas focas? ¿Funcionará? ¿O a un oso polar? ¿O a una morsa? ¿Qué tal? Agnes-An, es inútil. Si Santa no parte en 30 minutos, no lo logrará. No puedo ocultarlo más tiempo. Tengo que decirle. Debo darle la noticia. ¡No habrá Navidad este año! Este era el peor momento que cualquier duende hubiera vivido. Pero algo llamó la atención de Agnes-An. Algo en la nieve. ¿Qué? ¿Qué es eso? No son las botas de Santa. Sí tiene los pies grandes, pero no tanto. ¡Huellas de perro! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Los secuestraron! ¡Perritos, perritos, perritos! ¡Perritos, perritos, perritos! ¡Perritos! ¡Hola! ¡Perritos! ¡Perritos, perritos! Tengo que recordar lo que siempre me dijo Buzz. Debo tener perseverancia. Los encontraré, aunque sea lo último que haga. ¡Ah! Y tal vez iré a lo último que haga. ¡Ya! ¡Muévete, perro pulgoso! ¡No! ¡Para qué crees que te pago! ¡No me estás pagando, humano inútil! Y bueno, para ganar, yo soy el que hago todo. Sí, muero por llegar a casa. Sí, amigo. Sé cómo te sientes. ¡No toleraré tu flojera! ¡Vamos! ¡50 kilómetros más y podrás descansar! ¡Ah! ¡Oha! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¿Qué tenemos aquí? Compro perros nuevos y usados para trabajo en minas. ¡Pago el precio más alto! ¡Eso sí me gusta! Pierla Rond soñaba con fama y fortuna. ¡Asegura a los perros y no dejas que nada les pase! Pero la fortuna le importaba más. La fama esperaría. ¿Qué es eso? ¿Es nuestro hogar? ¿Eso es? No sé qué pueda ser, amigo mío. Pues sea lo que sea, no me gusta cómo se ve. Es cierto. Las cosas buenas no pasan en este lugar. ¿Y creen que ese hombre nos dará algo de comida? No creo que consigamos nada bueno de él. Ya, dejen de quejarse ahí atrás. ¡Mesero! ¡Sírveme lo mejor que tengas en tu hostal! Sí. Oye, ¿no te interesaría vender un grupo de perros? Tal vez. ¿Los quieres comprar? Tal vez. Soy Tiny. Pago un buen precio por perros buenos. No me digas. Sí te digo. Los quiero para trabajar en las minas, como ves. ¿Tienes alguno? La verdad, tengo ocho. Ocho por un buen precio. Lleva los tres. Más impuestos. Más siete. ¿Te gustaría hacerlo mucho más interesante? No puede ser más interesante que esto. Hablo de un juego de destreza. Aquí está. Doble o nada. No soy un jugador por naturaleza. Pero, dada esta situación, creo que una apuesta no vendría mal. ¿Por qué tardará tanto? Me estoy congelando aquí las patas. Ya las tengo heladas y la cola también. ¡Ah, chicos! Esto sí que es frío. Yo estoy hecho para este clima. Sí, pero yo me congelo. Judy, quédate junto a mí y aléjate del viento. ¡No se me coban las uñas! ¡No se me coban las uñas! ¡No! ¡Son ellos! ¡Tienen que ser ellos! ¡Ya dejen de quejarse y de aullar! ¿Dónde está ese tonto humano humano? ¡Voy a trabajar más rápido! Sí sabes jugar, ¿verdad? ¡Yo jugaba antes de caminar! Muy bien. El primero que tire al centro gana. Será mi dinero por tus ocho perros. ¡Vamos, tira! Solo estoy calentando. Es todo. ¿Y si aumentamos la apuesta? Tan solo un poco. Asumiendo que tengas algo más que dar. ¡Te daré mi trineo! ¿Qué más? ¡El tonto perro líder será bueno trabajando en la mina! ¡Son nueve perros! ¡No tengo más! ¿Qué? ¿El tonto perro líder? Pero ¿qué diablos está haciendo ese hombre? Muy bien. ¡Que no te coma la soña! ¡Tus dardos no se leen de clase de trampa estás haciendo! Bueno, vamos a dejar hasta acá porque sí veo que tienen hambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejamos hasta aquí. Ya terminó. Pues ya terminamos la clase. Entonces, van a ir a comerse, a tomar su cafecito. ¡Ay, volví en a la mamita! ¡Ay, para qué! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Picos para todos! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe!